Buenos días amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy les voy a preparar un jugo que es muy bueno para ayudar a bajar el colesterol y los triglicéridos. Les voy a ir enumerando todas las frutas y vegetales que vamos a utilizar. Para este jugo vamos a necesitar dos remolachas. La remolacha reduce el colesterol malo, ayuda a reducir la oxidación del colesterol LDL y no permite que se deposite en las paredes de las arterias. Esto protege al corazón de potenciales ataques cardíacos y embolias reduciendo la necesidad de medicamentos. Vamos a necesitar dos naranjas peladas. La naranja es muy beneficiosa para las enfermedades cardiovasculares, enfermedades del corazón, prevención del cáncer y es rica en vitamina C. Aquí tengo seis zanahorias lavadas, no están peladas. Las zanahorias son una buena fuente de fibra dietética soluble que podría ser una de las razones de por qué este alimento ha demostrado ser capaz de reducir el colesterol. También vamos a necesitar ocho tallos de apio. El apio reduce los niveles del colesterol hasta siete puntos con tan solo dos tallos al día. También ayuda a incrementar la secreción de ácidos biliares, lo cual ayuda a remover el colesterol del cuerpo. Ahora por último, tres manzanas. Les vamos a quitar las semillas con este corta manzana. Los beneficios de la manzana y en particular la manzana verde es buena para el sistema cardiovascular y su importante aporte de fibra y potasio. Ambos nutrientes son esenciales en el control de la tensión arterial y los niveles de colesterol. Y ahora vamos a empezar poniendo las manzanas en el extractor de jugo y los vegetales, no importa el orden en que lo ponga. Esta cantidad de frutas y verduras rinde para dos personas. Si lo quieren hacer solamente para una persona, le ponen solo la mitad de la fruta y de la verdura. Y bueno amigos, espero que se animen a hacer este delicioso jugo que además de estar riquísimo, es muy bueno para nuestra salud. Buen provecho y nos vemos pronto.